Ok, hasta ahora hemos visto la evolución de la estrella de masa chica, masa intermedia, que es el tipo de estrella que nos genera la enana blanca. La segunda de la masa puede ser una enana blanca de carbonio y oxígeno o una enana blanca de helio. Para la estrella de masa mucho más chica, va a ser simplemente de helio, porque no logran llegar a formar un core de helio, por lo menos 0.5, para comenzar el quemamiento del helio en un core degenerado. La estrella de masa más grande logran encender el helio en el core degenerado, o no es degenerado, pero después se forma un core de carbonio y oxígeno degenerado y se para allá. Y por ahora, lo hemos visto como evoluciona, la enana blanca, la estrella principalmente, es un core degenerado con un sviluppo, a seconda de las varias situaciones. La estrella se puede... y él y o esta forma más o menos que se mueven es en frío y así obtengo mí en la blanca que la ponemos aparte y la cosa particular y como muchas veces se menciona un poco así para agotar la imaginación justamente como se había hablado el tiempo de enfriamiento va a un visto con la temperatura el reto en que decae la ciudad de la blanca me varía con la masa dividida la luminosidad a un 5 7 pero como se mencionaba esto vale hasta que la luminosidad de 10 al menos 3 y solares después la temperatura comienza a la acción es demasiada demasiado baja la energía térmica de consecuencia la energía colombiana comienza a ser importante a interacción entre el ovario átomos recuerdo son los lectorones que son degenerados no millones y cristaliza cuando tengo carbonio que cristaliza al final tengo diamantes y de una algo que siempre golpea pesar a un enorme diamante alrededor de una masa solar en realidad quien va a ver física materiales producción de diamantes los diamantes son mucho más sencillos hacer un laboratorio que ir a sacarlo desde una enana blanca que sin embargo tienen una una temperatura no necesariamente fría aunque el polvo es bastante más guía siempre en miles de grados no es exactamente un lugar donde ir a sacar llamadas para todo esto vamos a ver la que pasa con la estrella más masiva y la estrella y claramente una potencia de aspecto más interesante para varias razones uno porque han un comportamiento en particular segundo porque también desde el punto de vista físico cobren una gran cantidad de aspectos bastante interesantes acá es por lo que me presenta antes de un visto la secuencia principal se mueven a la sintosis giant branch a la línea de ayashi encenden en el colo de nuevo leo se remueven hacia la línea de la secuencia principal es prácticamente un mixto de ser combustible y el relativo y después se regresan y tienen varios libros casi todas tienen bastante antes de todo esto más que voy arriba la cosa varía un poco porque por ejemplo acá a 25 se muestra que va directamente una sola un solo movimiento más tan poco más chica logra tener unos looks igualmente esto porque el tiempo de evolución acá es tan corto que no prácticamente no tiene tiempo de modificarse mucho porque se va en la secuencia principal y empieza a contraerse se forma el núcleo de elio la parte muy convictiva la parte convictiva interna es bastante grande de consecuencia tengo un núcleo de elio bien grueso colapsa velozmente colapsa encende el el elio produce la energía mas la estrella está también perdiendo la gran cantidad de energía por ejemplo acá se está hablando de 10 a la 5 de consecuencia fácilmente una estrella puede alguna logra tener un look otra simplemente el tiempo que se forma no hay como acá que hay un color bastante más chico entonces encender o venta 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 o o venta o venta en la venta que el coro crece el coro de carbonio oxígeno al final la blanca es mayor que la inicial del coro de el coro suficientemente será directamente el helio de generado ha tenido que esperar que llegara una seta más de consecuencia hay el corte en crece y en el caso de la estalla massiva lo que yo quiero ver es por ejemplo 15 25 el helio de coro que se forma es de 4 esto porque no necesita esperar se forman producen energía pero la energía producida por masa es decisamente menor habemos visto que ya la esta reacción que el helio produce con lo mismo por un décimo de quello que ha producido quemando y de consecuencia mente se encontra e se forma el siguiente coro y que no produce más energía más energía de consecuencia continúa a moverse a comprenderse y en este caso hay un único movimiento porque esternamente la lente lo que se espalda en el otro caso había todo que se expandía por ser contraía porque el coro había la varia movimiento acá es un único que no hay casi una continuidad el proceso de contraerse en el centro y en el grupo es ponerse y en el grande más podemos ver que tenemos una serie de cosas así tanto para ver acá un idea son varias isocronas, perfecto, acá no se nota poco, ma diciamo che acá, esta línea, acá abajo, es la Zero Edge mencí, pues puede ver cuando tengo una estalla muy massiva, ah, no dice exactamente, ma probablemente son, esta debe ser alrededor ya de las 10 masas solares, hemos visto a 25, acá se mueve por las 25 masas solares, acá probablemente está alrededor de las 10-15, y las estrellas ya están saliendo, están evolucionando, que las estrellas de alrededor de una masas solares, porque el Sol tiene 30 millones de años para entrar a la sequenza principal, porque está acá, no son aún adentrando, acá son más cercanas, simplemente porque la línea de Yashi pasa por acá, de consecuencia, ellos bajan y casi no se mueven, no hay una gran fase radiativa con la protesta estrella, porque se queda ni competitiva hasta la muerte. Poi, en otro caso, hay los varios movimientos, pero no, fue lo que me interesa ahora. Y la estrella más masiva, que quiere decir mayor, más o menos 10 masas solares, más o menos, esto porque es bastante complicado, es decir, el sistema no es exactamente una única variable, no es solo la masa. Como yo he dicho, al comienzo, el problema de Fraßel-Bopp, depende de la masa de la composición química. De consecuencia, cambiando por la composición química, me cambia también los comportamientos. Además, al límite, puede haber situaciones que me termina con una lana blanca o termina con una estrella masiva. Entonces, se logra encender. Pero generalmente, son 8 o 10, cuando tomamos 10, que es el límite más grande, y este tipo de estrella tiene este tipo de evolución. Son estrella de manera bastante complicada, porque tiene una vista muy rápida. Dentro de 100 millones de años, hacen todo, hacen todo. 50 millones se forman y mueren, al contrario de otros que demoran miles de millones. Como abrimo algunos puntos a los que también es importante, son bastante estrellas que no viven solas, el 50% en binario. Y fácilmente binario de estrella masiva. Fácilmente, en la estrella masiva, el beta, el famoso cuanto es la presión del gas, importante, es bastante chico. Eso quiere decir que vamos a tener una luminosidad cerca un poco mayor de la velocidad de Eddington. No, cerca menos. cuando supera, va a tener un problema. De consecuencia, facilmente va a tener, puede tener un problema. esto nos permite comprender que ya en fase de secuencia principal puede tener bastante pérdida de masa y tener un viento bastante fuerte. De hecho, si vamos a ver una estrella visero quinto quinto enana, cuenta principal, la, la energía del viento es más o menos un 10 a la 49 arg. La energía que emite el perro ultravioleto es alrededor de 10 a la 51 arg. Esto es toda la energía que emitido en secuencia principada. Tanto para tener una idea, la amostra solar es 4 por 10 a la 33 arg. Al segundo. La energía que emiten en total en total en total de 10 millones de años es bastante fuerte. Creo que debemos ver después una supernova es más o menos energía también es lo que emiten como luz en una supernova. la revolución es bastante rápida y como hemos visto de consecuencia la luminosidad facilmente en general se mantiene constante. la pelle masiva son caracterizadas de movimiento orizontal algunas logran tener un loop algunas van siendo uno solo algunas directamente no logran perder las transformaciones tampoco logran moverse a la parte más roja porque pierden fácilmente la parte externa y de consecuente se mantienen en la parte azul del diagrama CERB. De hecho varios modelos sugieren que por masa mayor de 30 masas solares la estrella debido a la estabilidad de Eddington o otro proceso la pérdida de masa es tan fuerte que rápidamente se pierde los estratos más externos y se van con alrededor de 30 masas solares variando porque obviamente tenemos estrellas muy masivas que van han aprendido bastante de este tipo de la masa estera del invenu hay un comportamiento más o menos normal que se comportan usual entre los 10 y los 30 a rigo de 30 fácilmente tiene una fuerte tendra de masa que puede rellevarla a 30 entonces tener un comportamiento como la 30 o mantener lo mismo perder mucha de la masa esterna son estrellas que ionizan fortemente el medio asorbitador hemos visto que la energía que emiten es bastante fuerte esto nos produce lo que se llama la región H2 H2 porque es un avés AC1 sería hidrofeno neutro H2 hidrofeno ionizado 1 pés la unica esto se mide con la que se llama la espera de stromgren un nombre que más o menos hasta 2 parsec ioniza completamente completamente lo que es su alrededor todo el gas dentro de la stromgren es definido exactamente como l'equilibrio tra l'energia ultravioleta emitida e l'energia para ionizar el gas a sorredredor obviamente depende de la l'energia ultravioleta y la la cantidad de escane del gas a sorrededor tanto para recordarse el parsec es definido como 200 1000 veces de unidad astronómica entonces estamos hablando de casi medio millón de astronómicas como la incluida un pase que más o menos la distancia entre el sol y la estrella más cercana esta zona completamente ionizada la H2 es un poco más grande porque es la zona donde sin embargo hay una parcial de ionizaciones y puede llegar también a una vecina de parte que su red de el de conseguenza entre vento y emisión ultravioleta la estrella masiva estrella obel son estrellas que fácilmente limpian completamente todo el gas que era ser que era quedado de la molécula molecular de conseguenza apenas este tipo de estrella comienza a evolucionar en poco tiempo para completamente la formación de estrellas y pueden también parar la presión como hemos visto hay varias fases en una que la presión hay un núcleo que se está cayendo arriba el material cuando ese tipo de estrella comienza a limpiar por bien hay sacan gas ionizan entonces no cae es cae más facilmente el elemento y lo impulsan y de consecuencia hay que no se forman más estrellas y las estrellas que están terminando de formar se encuentran con menos material para acumular arriba de ilas estrellas que son más masivas de 30 como se dice pierden bastante masa y esto de caracteriza la en práctica tener ellos tienen comienzan a la evolución hacia la parte más roja a parte de un grupo más en temperatura superficial más fría pero siendo que hay una forma de masa de consecuencia la parte de un grupo más frío exactamente es hidratado de consecuencia lo que notamos es que mientras acá coincidía 25 prende ese mueve regularmente la estrella mucho más masiva logran hacer un no después venemos se mueven pierden masa y de consecuencia regresan cerca de la secuencia principal y en este proceso regresan acá y forman lo que se llama Wolf Rayer tipo de estrella evolucionada que pero son de color un poco más azules que han perdido su diluto y de consecuencia son característicos porque tienen muy poco hidrógeno de superficie de hecho se puede conocer por los espectros porque la línea conectada con el hidrógeno obviamente son bastante débiles también porque la temperatura no es realmente baja se diferenzan en varios tipos esto depende exactamente de la cantidad de masa que han perdido de consecuencia del elemento que lo puede tener los procesos que se están funcionando dependiendo si veo productos del CNO o del pre-alpha voy a obtener varias composiciones superficies principalmente si hay bastante material que aviva superficies de los pre-alpha obtengo por ejemplo la volfarie C o volfarie de carbono porque tiene fuerte línea del carbono en la superficie este son estrellas bastante azules esto porque el envelope que en el otro caso se expande se fría ahora estado perdido consideren que se 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 fría la esto nos causa donde está que la opacidad aumenta acá diciamo el 10 a la 10 mil verdad cuando se considera que es frío son estrellas más bajo pero también son estrellas que fácilmente llegan a 50 100 mil de temperatura superficial efectiva de conseguenza el núcleo se expande la opacidad aumenta ya estamos al límite de la lenta 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 precisamente se pone más baja porque la opacidad aumenta y de consecuencia perdimos la parte más externa del dibujo y de conseguenza nos quedan solo más interno más azules de conseguenza lo que observamos son estos casos más lenta además siendo que tiene esto un loop también esto pasa para la instabilidad y se forman a que se llaman lo L de B la luminoso variable variable azules que son catalizadas para un fuerte cambio de luminosidad y frustraciones y pérdida de más una de estas muy famosa y honestamente de la más linda estructura que se puede ver es la etacarine que es exactamente un tipo un trató tipo de wolf raya y en este caso es una LED v de un luminoso blue variable y en origen eran 120 masas solares ahora ha quedado más o menos a 90 no es fácil estabelecerlo acá un poco más sencilla porque tiene una compañera de 30 masas solares como decía fácilmente estrellas massivas viven en pareja esta probablemente va el es que se llama una super gigante azul porque es bastante grande gigante en el estere evolucionado entonces es una gigante super gigante y de consecuencia clase de uno bien mayor de la gigante roca que la simple gigante entonces es más bajo ha perdido acá estos dos lobos son 20 40 masas solares de material que la estrella ha impulsado afuera y el y et de hecho comentario fan parte cuando el astrónomo observaron al comienzo pensaron que era una estrella que había explotado cuando se encontraron que estaba aún estaba la estrella al centro en lo que se llama la humunculus nebula esa estructura con los lobos se empeñaron un poco y fue una estrella bastante bien estudiada para comprender ese tipo de cosas esta va a evolucionar una volfraer con fuertes ventos bastante azules y una composición fímica bastante peculiar porque ha perdido la gran parte del nivel originario y se ha quedado principalmente un involucro manchado para todos los procesos que se había producido esta probablemente funcionará pronto en un millón de años en una supernova o tal vez directamente una hipernova que es un tipo de supernova más fuerte donde hay una evolución mucho más fuerte de energía y la característica de la estrella masiva es que tienen una temperatura generalmente ya superficial muy elevada quiere decir que la temperatura interna es más elevada son estrellas que de verdad tienen 20 30 millones o más de Kelvin simplemente está quemando el hidrógeno esto tiene dos hechos uno la producción de energía es muy elevada porque la temperatura es muy elevada y el ciclo 100 o es bien activo tiene una fuerte dependencia de la temperatura pero también hay otro punto la temperatura muy elevada quiere decir que la energía típica Kt es muy elevada y además de consecuencia los fotones son muy energía muy elevada muy energética los fotones son muy energéticos tenemos muchos iones disponibles para interactuar y producir pareja de partículas que además de dar problemas de instabilidad al interno también cuando producir neutrinos y de consecuencia tenemos una energía un reto de producción de energía por neutrino bastante elevada que es una contribución negativa de consecuencia entre que la el dinú es muy grande negativa técnicamente en que la luminosidad es muy grande porque tenemos traído algo de las 10 a las 5 mutas solares o 10 a las 6 mutas solares la energía nuclear al centro tiene que ser muy grande para contabilizar porque produce energía pero también pierde la temperatura es muy elevada permite pero la temperatura es muy elevada porque toda la masa y la fuerte perdita de energía que tiene la estrella necesita producir una gran cantidad de energía esto comporta que aunque sea muy massiva la cantidad de energía disponible dura bastante poco de consecuencia nosotros vemos que tiene una luz bastante grande además si vamos a ver la cantidad de energía por nucleone esta decrece como hemos visto en varias reacciones y por hidrógeno es más o menos 6,5 para el helio es un punto 6 y algo un décimo y yendo adelante va a ser siempre menos punto 4 y así adelante eso quiere decir que más vamos adelante siempre la fase de reacción nuclear va a ser en el hidrógeno interior me muevo una vez que he consumido todo un material al interior el núcleo se contrae encende el siguiente la fase siguiente va a durar menos porque la cantidad de energía producida en quella masa va a ser inferior que la fase anterior de consecuencia todo el proceso de evolución acá es bastante rápido de hecho no es tan sencillo lo mismo lograr seguir la evolución de de una estrella muy vacía porque fácilmente tiene una evolución bastante rápida y de consecuencia y los modelos son más deben ser mucho más sensibles a varias cosas un error va a ser bastante un cambio bastante sensible de la evolución de las estrellas que tengo o tanto para ver una estrella 25 más solar mayor la durada vamos a tener la fase de el quema del hidrófino que dura alrededor de los 10 a las 7 años o menos 10 a 6 a 7 la fase del helio es un décimo de consecuencia fue el 10 a 6 a 5 después la toda la reacción es van adelante sin que haya degeneración no hay ninguna fase de por degenerando y tengo la fase del carbón que me dura 60 años la fase de reducción del neón un año más o menos la fase del oxígeno seis meses y la fase de silicio un día produce el cor de hierro da un cor de silicio es producido en un solo día es de verdad muy rápida toda la reacción de consecuencia fue lo que yo tengo es que la una estrella de 25 clásica que lo que tengo es que el habiendo tenido la variación que se mantiene porque como era mencionado anteriormente la varias situaciones que tengo es que o zona externa a los millones de grados la parte arriba que muy elevada por continuidad que decía que tengo en el medio zona donde se puede chiamar hidrógeno donde se puede chiamar el el y etc y esto se ha entonces la varia shell y de conseguenza si voy a mirar noto que tengo un cordero pero tengo la varia shell de silicio oxígeno neo carbonio elio y de conseguenza o esta estructura se voglia donde tengo la parte enrique si la parte de hidrógeno es la parte más externa o una parte que es elio que se está transformando con la producción de carbonio y oxígeno en el medio después tenemos la parte interna que es más rica de carbonio y oxígeno esto porque el carbonio se consuma más también en caso puede terminar de reaccionar con la partícula alfa y transformarse el oxígeno y así adelante en práctica tengo toda una serie de cascarones con mecanismos que vayan desde el interno hacia afuera y el núcleo en el cuarto punto se forma el núcleo de hierro y hacia adelante para afuera tenemos varios cascarones varias estructuras y como habíamos visto el hierro no puede fusionarse produciendo energía de consecuente aunque trata de fusionarse lo que tengo es que en vez de producir energía la absorbe de consecuente una ventana de fusión sotrae energía de consecuente pone el núcleo más instable porque no logra producir energía mantiene contraerse simplemente aumentando la densidad quiere decir aumentando contraendose aumenta la densidad hasta que el núcleo y los electrón en el núcleo se acercan siempre más a la degeneración y de género de consecuencia voy a tener esta estructura de un núcleo de género y la estrella continua su proceso y se contrae aumentando temperatura y densidad y esto no va a inducir o la la producción de los barrios acá tenemos hierro inicio y hacia adelante la acá no produce de conseguencia hay la contracción para continuar para aumentar la producción de energía para mantener el equilibrio de lo estático de conseguencia densidad y temperatura aumenta aumentando la densidad de temperatura tengo varios efectos uno el electrón calcio y los electrones son capturados y de consecuente esto me causa que la densidad de electrones cae de consecuencia la presión de generación de cae y de consecuencia el rayo colapsa porque este proceso me causa que en vez de ayudar a sostener rende más instable la presión no logra mantenerse cuando la temperatura llega a 3 5 por 10 a 9 Kelvin puede tener otro proceso que es la desintegración de la desintegración del hierro el número de partículas me aumenta pero me sotrae 120 MHz por cada proceso de consecuencia me sotrae energía y el proceso de consecuencia me va a causar mayor colapso porque sotrae energía en este caso o me va a temperatura de consecuencia la reacción se me diminue recuerdo acá la reacción clara es fortemente estremamente fortemente dependiente de la temperatura ya por el 3 alfa se habla de 40 índice de consecuenta un pequeño cambio cuando para producirse energía entonces se enfía levemente porque hay un flujo enorme de energía que está saliendo que causa una cierta reducción sensibile adelante adelante con aumento ulterior entonces también voy a tener la desintegración del helio recuerdo el hierro ha desintegrado el helio porque los botones entran y los separan la formación del hierro es el silicio que se rompe uno de los dos en helio y después el particular alfa entra dentro cada una del núcleo que se crece esto porque la fusión directa del silicio necesita bastante más y esto me sobrae un seis por un nucleón lo que tengo es de consecuencia más colapso prácticamente casi todo que pasa al final cuando se forma un núcleo de hierro me causa una mayor cantidad de la de la de de perder de energía y la eléctrica y eléctrica puede ser eléctrica que se entiende que la el núcleo atrapa un electrón y un protón con electrón diventa un un neutro dentro del núcleo podemos tenerlo antes con electrones afuera y con una mayor desintegración vamos a tener también la desintegración del helio en hidrógeno pero en general dentro de calcio pueden producir muchos neutrones en consecuencia esto hay que ser liberado tenemos el punto del proceso beta inverso y tanto para ponemoslo claro lo causa esto un protón con electrón le produce un neutrón con emisión de neutrinos tecnicamente esto se son libres el neutrón libre solo e inestable el tiempo de vida del neutrón es más o menos 10 a la precedente cuál es el problema un neutrón al interno de un núcleo logra ser estable entonces se mantiene si yo considero que los neutrones son libres puede ser es importante que un núcleo con demasiado neutrón emita neutrones o simplemente se produce el protón hay un proceso beta invertido con protones libres tendría el neutrón a hacer lo opuesto entonces el neutrón a decaer con un electrón un protón el problema es que los neutrones son degenerados entonces ellos pueden sin problema ser capturados y combinarse con un protón porque no hay problema de energía pero cuando un neutrón emite para obtener el proceso inactivo esto la energía del neutrino tiene que ser mayor o más o menos la energía de Fermi porque todos los estados que son hasta la energía de Fermi son ocupados y con su venta un electrón a cada lado no puede ser limitado no pueden imaginar como si yo tengo un enorme tubo lleno de pelotas mucho mucho un centenar y trato de ponerme una otra desde el bajo tengo que subir todas las otras y no es imposible la única es tirándola arriba introduciéndola del tubo a la parte arriba pero me necesita de mucho trabajo para llevarla allá y si no logro entonces mi pelota no puede reentrar del tubo sacarla es muy fácil la tomo en el saco lo que pasa pero todo lo demás se baja y se distribuye de consecuencia la energía lo que tengo de consecuencia es que con el tiempo el núcleo de hierro los electrones se combinan con los protones y me producen neutrones más neutrinos los neutrinos de consecuencia vamos a tener una fuerte producción de neutrinos y más que va adelante el colapso y la densidad decrece de consecuencia es más fácil que los electrones sean cerca de protones o cerca de los núcleos vamos a tener siempre más y tenemos una fuerte producción de neutrinos con 10 a la 53 que vamos a ver la cantidad enorme el número de neutrinos que más o menos se produce es como en 10 a la 57 quiere decir un millón de 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 millón más o menos multiplicado por 10 no multiplicado por mil una cantidad enorme de neutrinos que la densidad acá el núcleo es bastante bien denso porque los demás no están así tan densos los neutrinos logran escaparse rápidamente de consecuencia es una cantidad de energía muy fuerte y de consecuencia esto de nuevo como se ha dicho el toccato no solo para diminuir la la presión del número de los de los de los de la 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 cuando la densidad llega más o menos 10 a la 15 gramos por centímetro cúbico lo que pasa es que tenemos una densidad una energía de fermi de los neutrones que va a ser paragonable por mayor de la energía térmica de consecuencia los neutrones degeneran y vamos a producir al interior un gas de neutrones degenerados no solo de eléctrones degenerados y vamos a ver un poco más tarde la característica en este caso de sobre la masa de cien de secciones conectadas que pasa a este punto el colapso va a ser siempre más fuerte y prácticamente hay nada que lo pueda parar el núcleo del hierro comienza a contraerse contraéndose en vez de contrabilanzar la cosa que nos pasa es que va a ser siempre más inestable contraerse siempre más hasta un cierto punto que la estrella misma colapsa completamente y va en fricol lo que tengo es de consecuencia una y la masa del núcleo que se contrae fuertemente para el tamaño necesario para su tamaño y la parte externa que colapsa lo que pasa es que la energía el colapso libera una gran potencia de energía que calienta al externo los externo caen arriba del núcleo el núcleo es denso y duro porque es un núcleo de superdenso de hierro pero también de un gas de electrones degenerados y neutrones la mezcla es todo esto lo que tengo es que el gas de conseguencia cae se comprime arriba del núcleo y tiene un rebote la energía de contracción del núcleo es transferida en esta manera al invenuco que es impulsado hacia fuera de hecho hacemos unos cálculos podemos ver que la energía de la personal liberada que es creme cuadro siendo que al final a la masa es bien se habla como hemos visto antes el núcleo de hierro alrededor de las masas solares y el radio es en este caso la densidad alrededor de las decenas de kilómetros extremadamente compacto lo que obtenemos es que de consecuencia la energía liberada para el core alrededor de un 3 por 10 a 53 la energía que me consuma la foto de desintegración del hierro y más o menos menos 2 al orden del 10 a 52 un décimo simplemente un décimo es suficiente para causarle la foto de desintegración del hierro no completamente tono pero buena cosa otra es la energía gravitazional de binding del envelope que es la energía la masa del estrellan dentro del núcleo intergeneracional esta porque yo esta masa que está colapsando la energía que está emitiendo el núcleo se queda porque obviamente es muy compreso y como el gas degenerado completamente pero en este caso tenemos esta vez casi especialmente de neutrones degenerado no se va a mover de allá de conseguenza la negra y todo lo demás lo posible expulsado al infinito de conseguenza con ese tipo de energía y esta es simplemente un 10 a la 51 como puedes ver solo simplemente para emitir el todo va solo para mandarlo afuera con energía y con la velocidad infinita pero al infinito es simplemente esta la energía para destruir la parte externa del involucro es más que suficiente energía para hacerlo además vamos a ver la energía genética del involucro classico masa del infinito velocidad al cuadrato tanto la mano es simplemente dos esto porque tiene una velocidad al más o menos de 10 a 4 km al segundo tanto para tener una idea el diámetro de la tierra es 12 mil kilómetros una explosión material inyectada así para la estalla masiva que explota por colapso y el material pasa la tierra en menos de dos segundos nosotros lo vemos llegar de ya pasado si vamos a ver la energía en radiación de supernova esta digamos que nos puede considerar como el límite superior la energía la luminosidad típica de la supernova por un tiempo de vida de que lo que se queda una supernova menos porque sarebbe el mejor no vabbé dejamos el valor absoluto porque se no cambia la supernova más o menos del orden de diez a diez horas podemos esto porque el límite superior porque la supernova decrece como debemos ver de cada día con el tiempo una supernova en total va a durar más o menos un año de consecuencia podemos ver que la energía emitida tranquilamente dentro 10 al 51 r el 1% de la energía que se ha emitido de hecho es verdad que una explosión de supernova factor colapso que esto la mayor parte de la energía es dentro de la energía cinética del material para eyetarlo y la velocidad con el material eyetarlo la luminosidad que es la cosa que más se nota en realidad es poco punto porcentaje del total la mayor parte de la energía es pues disponible en el sistema no como radiación sino como energía cinéctrica de consecuencia el gas es comprimido es empujado hacia afuera de hecho una supernova logra crear burbuja del orden de la cientos de darse y son responsables también para eyetar el material afuera del disco galáctico para hacer entonces por información estelar entonces hay varias explosiones fácilmente se crean enormes cavidades en el gas y gas eyetano afuera en el lado que pasa obviamente si vamos a hacer el cálculo que para calcular cómo se logra transferir toda la energía porque realmente parte del que va en otro como se mencionaba otra energía es exactamente la de los neutrinos que son 10 a la 53 que puede ver son la energía perdida por producida a partir del colapso y la energía de los neutrinos son bastante allá similares lo neutrinos mencionía al comienzo escapa simplemente renden inestable esto porque la necesidad en el core es alta más afuera es bajo pero con la el proceso que lo que tenemos tenemos el core el envelope lo que hace es caer hacia arriba y tener un rebote que quiere decir pero que tenemos la strada esterna que están caiendo lo stato interno que cae y que rebotan de conseguenza mi envelope mi dilupo en la parte más baja y fortemente comprimido la eh la esto tiene varios procesos uno me calienta extremamente el involucro de la parte más interna a parte de la parte más interna segundo me hace aumentar mucho la densidad y aumenta tanto que los neutrinos logran interactuar con este material de consecuencia transferir parte de la energía y de consecuencia se visto que aunque sea poco transferimiento lo que obtengo es que la transferimiento es suficiente para ayudar a empujar afuera terminar la transferencia de energía del colapso al involucro es empujarlo hacia afuera y et tanto que lo que tenemos en este momento de consecuencia ancora al su centro que va a pasar más tarde y lo que collapse rebota y por la transferencia de energía y y et afuera los con lo los trato más interno que son fortemente calentado y de consecuencia instauran una reacción nuclear esto es el proceso de supernova acá es exactamente cuando comienza el pico el máximo de luminosidad que puedo notar técnicamente comienza un poco más antes de luminosidad porque la luminosidad lo vamos a notar por el proceso posterior quello que principalmente el primo efecto que se el explosión de la supernova que va anticipar en realidad un poco exactamente el colapso aumentaba toda la transformación de la parte interna en neutrones entonces tenemos una fuerte emisión de neutrinos y esto es una comunicación si puede lográndola medir que se va a saber que va la estrella va a explotar porque la fuerte emisión de neutrino me dice que el core está colapsando sin limite sin de recupero y de consecuente va emitiendo exactamente el core collapse esto vamos lo logramos es es posible medirlo con la famosa supernova 1987A que es bastante famosa también por Chile porque siendo que era del nombre Magellanes que en Chile se pudiera medirla bastante bien Dechon el Amui ex direttore del CONICIT y abuso astronomo cileno tenía que hacer una tesi en supernova y poco después que estaba comenzando la tesi y está esplotado y Alcero Torono ha dicho bueno toma esto pequeño telescopio de 30 40 centímetros y observa la supernova y ha hecho una tesi sobre esto es todo también diaframmar la reducir el tamaño de la luz que entraba porque se no saturaba demasiado esto justamente son 10 a la 10 luminos solares o más y en esa 10 de consecuencia como una galaxia concentrada en un punto es tan difícil de observar cuando ha explotado poco antes de la explosión de la supernova quello que se ha notado unas horas por 13 segundos se ha notado un fuerte aumento de neutrinos los temas después de que se ha hecho es que habían tenido que llegar como 10 a la 13 neutrino por metro cuadro nosotros medimos 25 neutrinos que que me dio uno fue el cambio can 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 que es un cilindro de agua alto 16 metros 16 puntos 6 metros de diámetro otro es el IMB que es un cubo de 17 por 17 punto 5 para el epítelo 23 metros y poi un otro experimento que el back zone me parece que no es un logado aún con compran directamente a dimensión se van a cerrar más o menos podemos ponerlo un 16 por 16 la sección de un 16 por 16 eso quiere decir que son un 250 250 metros cuadros de sección cruzada por neutrinos se habían tenido 10 a 15 neutrinos pasaron el cambio grande no encontró 12 el IMB no encontró 8 y el otro 5 como pueden ver la el neutrino tiene una sesión eficaz extremamente chica porque de 10 a 15 solo uno cada 14 10 a 14 han logrado ser a interactuar de hecho si uno quiere puede tratar de tener una idea simplemente es un poco más hay errores de dimisiones que son por la raíz justamente un más o menos tres que lo va porque esto es un poco más grande de detención más del un solo 8 pero obviamente la detención no es siempre clara o más de lo posible qué pasa al comienzo tenemos colapso por demisión de nutrino que la vemos de hecho observada y esto de hecho fue bastante importante dal punto de vista de la física de la partícula porque sabiendo que había poco anterior y midiendo por sabiendo que la distancia de la número de magueyanes que son 60 kiloparse se sabe bastante bien la distancia y todo se ha podido poner una fuerte constrain a la velocidad de neutrinos porque se sabe más o menos cuánto tiempo antes del pico del aumento de la velocidad debería verse esta gran cantidad de neutrinos y ha permitido ver y comprender que efectivamente son extremamente bien relativistas los neutrinos tienen una velocidad bastante próxima de la luz de contra cuando salió la noticia de un neutrino super luminar fue claro que era un error porque muchos dijeron no que se fuera a multiluminar de neutrinos habrían tenido que llegar días antes del máximo de la supernova mientras se hizo solo unas horas antes de consecuencia no era poco posible mucho en la parte de la masiva con mucho ayuda en la física de particula en este tipo de casos porque son uno de los primeros laboratorios gratuitos que permitía detener una medición fácilmente como habíamos visto tenemos el grupo que cae y que se comprime cuando la temperatura llega a 3.5 10 a 9 kelvin que lo fácilmente se comprime llega a esto porque tenemos la dos partes que comprime una fuerte compresión del gas se caliente estremamente de conseguenza tenemos una reacción nuclear explosiva porque tenemos improvisamente un fuerte aumento de la temperatura y todas las reacciones se disparan lo que obtengo es una fuerte producción de níquel 56 porque níquel 56 28 y no el clásico hierro 56 26 como debería ser esto porque simplemente todo esto pasa de manera muy muy rápida como habíamos visto la solo la quema del silicio toma un día acá estamos hablando de horas en pocas horas tenemos una fuerte producción de 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 níquel un más o menos al orden de un 0.1 masas solares producido de consecuente se forma esto eso porque los materiales principalmente son particulares fácilmente otro que son con eh material que es de casuar de un medio de consecuente el producto que obtengo tiene que tener estos repuertos porque para tener hierro tengo haber un decaimiento de alguno de protones y neutrones como si pero no hay el tiempo de consecuencia tengo una fuerte producción de esto que es el estado afuera rápidamente lo que pasa es que se expande el gas se expande obviamente porque se comprime al comienzo ma la parte entrega de energía dall interior impone que todo esto un sviluppo colapsado y espansa hacia fuera la temperatura baja llega al orden de 10 9 kelvin de conseguencia la glucosintesi esplosiva si attenua para e continua pero no emas tanto si esplosiva la temperatura è bastante elevata quello che ottengo de conseguenza es che tengo todo elemento dal produsito dal la scella del neon e ossigeno arriva produsito in esta glucosintesi esplosiva mas adelante in todo l'elemento sono invece produsito parla la scella che tenemo a arriva de ci vamos a ver esattamente tenemo esto venticlassico venticinco mas solares e del antes e después del del col col lapse al comienzo tenemo come pueno ver tor massa che è ma o meno uguale perché il col se queda al comienzo era principalmente del hierro poi è totalmente neutralizzato ma come pueno ver anteriormente se tenia una parte con un presentaggio di silicio afuera ovvio perché había acá la shell di silicio che stava trasformando il fierro ma a causa della expansione e della questa onda de compresione onda de choque che si expande e comprime fortemente todo il gas hacia afuera lo che tengo è che tengo una forte pulsione di niquel e di helio questo perché come abbiamo visto il silicio non funziona come il si il silicio se destruye in helio e despues me va arriba e tengo toda questa struttura hasta un certo punto che come puoi vedere la struttura aca afuera è la misma dove era la shell di oxigeno il neone magnesio e l'altro che stava formando improvvisamente praticamente quella che era la struttura iniziale è comprimida in questa parte questo perché tutto quello che come si dice tutto quello che sta nella previa chiede nella previa quello che sta nel coro di una estrella massiva si chiede nel coro il coro tutto il materiale sta attrapando quindi tutto il ero producido nella vita di una estrella massiva non va a essere ietano ierro se queda allà il hierro producido è invece producido nella comprensione del gruppo che è l'ietà non è producido internamente nel il la supernova è producido di conseguenza vamos a ottenere lo vario elemento il gas si espande si mescla il mass si espande si è sempre a lo più 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 e quello che ottengo è che come se sabe una supernova tiene una forte maxima iniziale e poi un decaimento e por días mantiene una forte luminosità cosa causa questa luminosità non è ma la grande reazione nucleare al comienzo che me alimenta la parte iniziale e me transforma me dan la contribuisione quello che passa è questo il nickel 56 por processo beta se trasforma in cobalto 56 da 28 a 27 il cobalto se trasforma in hierro 56 e 26 con sempre un processo beta esto tiene una vita más o menos de 1.6 días e esto de un 77 punto 1 día il primo procedimento tiene una energia que me emite un alrededor del 10 a la 16 erg por grammo y segundo un 6 punto 4 por 10 16 erg por grammo la enorme cantidad de material que no hay una masa solar un poco menos un décimo masa solar cuánto se puede dar que son 0 0 8 por etc toda esa enorme cantidad de níquel producido es costoso de ganimento en el tiempo es aquello que me alimenta y me mantiene que una supernova sea tan luminosa por días semanas o meses no son razones nucleares que lo son lo que es de un de gemento el nuclear el de esto dicho haciendo el calcio y viendo que hay este periodo pero perfectamente se nota que la varia parte de un poco más lipida al comienzo tiene más energía y después un incremento más lento esto porque es mucho más lento la formación otro hecho interesante habíamos visto la reacción entre magnesio y aluminio uno de estos era de los procesos que se produce era el aluminio 26 que no es estábilo pero tiene una vista bastante larga porque es uno 10 7 por 10 a las 6 años un millón de años de consecuente haciendo que después una supernova si yo voy a medir exactamente yo logro detectar esto porque el decaimiento del aluminio 26 al magnesio 26 me causa la emisión de un botón a 1.8 megalitrovolt gamma con telescopio gamma se ha observado residuo cuando está rido de supernova y después de supernova y se detecta exactamente botones a esta energía y tengo que pararme y como me sospechaba tendré a ser una clase que voy a tardarme porque lunes quiero dedicarla a repasso y poi miércoles vamos a tener la segunda prueba las normas para segunda prueba son más o menos la misma para una tipología similar por favor usen las cabezas cuando hacen las cosas tienen preguntas las se acaso hoy voy a encargar un poco más tarde la clase sobre lo que quedan los residuos de la 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 tovers de las obras de estrellas entonces supernova remnant un poco también no cambia mucho lo que pasa al core cuando tenemos una mujer negra cuando tenemos estrellas de neutrones la pulsa el corazón y después tipo de supernova nos falta un otro tipo es tipo colaps y después comprender las estrellas variables porque principalmente entiene esto así vamos a concluir con la que había mencionado la instabilidad que puede darnos la ionización nos escuchamos más más tarde eso que hoy o mañana lo voy a hacer y nos vemos el lunes para repaso si tienen preguntas pueden mandarme por correo o ponerme el fórum del campo virtual podré también descargar todas las imágenes varias de estas son en la frial me es muy preocupado que son más útiles cargar sí mientras cargo el video voy a poner las imágenes que son necesarias ok hasta no 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 Gracias.